Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy voy a aclarar unos conceptos o unas malas interpretaciones que suele haber acerca del estilo Yang. Este vídeo se origina a raíz de que leí un comentario en un foro de Facebook en el que estoy que decía que el estilo Yang no es Teichi porque no tiene el ejercicio de hilar capullo de seda. ¿En qué consiste hilar capullo de seda o qué se entiende por hilar capullo de seda? Una de las respuestas más frecuentes que he escuchado es que la energía sale en espiral. Vale, pero esto es común a cualquier trabajo interno, es decir, es común al Reiki, es común al Yoga, es común al Teichi. No es específico del Teichi, con lo cual no puede ser la base de hilar capullo de seda. Si seguís la metáfora veréis que al hilar un capullo de un gusano de seda y sacar el hilo de seda hay que seguir una metodología para que el hilo no se rompa ni se líe y esa es la que vamos a aplicar a la forma de Teichi. En el momento en el que el movimiento tenga relajación, tenga fluidez, tenga apertura y cierre de cuerpo, tenga cambios de Yin y Yang, ya va a haber hilar capullo de seda. La cuestión es llevarte eso luego a la forma. Es cierto que en el Bagua, en el Xin Ji, en el Bagua, en el Teichi Chen, tienen unos ejercicios propios que están dedicados a hilar capullo de seda. Bien, la cuestión es que esto es un entrenamiento de base, es decir, se está trabajando hilar capullo de seda fuera de la forma para que luego al practicarlo en la forma nos resulte más fácil. Es como cuando trabajamos el equilibrio o cuando trabajamos meditación. Dicho esto, es cierto que no se puede hacer Teichi sin hilar capullo de seda. Pero hilar capullo de seda es una forma de trabajar, no es un ejercicio en sí. Y se va consiguiendo con el tiempo. En el momento en que consigues hilar capullo de seda, lo puedes realizar con cualquier movimiento. Os voy a poner unos ejemplos donde salgo realizando hilar capullo de seda con distintos movimientos. Algunos sacados de trabajos de Qigong, como de los 8 brocados de Jade, el Waduan Jin, y otros sacados de otros movimientos de la forma, como mover las manos como nubes, como acariciar la cola del gorrión o como serpiente que emerge. En este, como veréis, es más complicado, es un movimiento que domino menos, me cuesta más relajar en posiciones bajas, y por lo tanto me resulta más difícil. Pero también lo podría trabajar. Así que no entiendo muy bien el comentario según el cual el estilo yang no tiene hilar capullo de seda. Porque ya os digo, es un trabajo externo. Es como el Waduan Jin, es como las cinco espaldas, es como la palma de cinabrio rojo, es como la meditación del Zan Yong. Es externo a la forma. El Chen lo tiene específico porque se ha transmitido así. Bien, y culturalmente va con el Chen esa forma de trabajo. A mí me parece que hay gente que ha leído mucho, ha entrenado mucho, no discuto que con grandes maestros reconocidos, y ya. Y no solamente es en este caso, también lo he escuchado con que el Tai Chi no tiene golpe de codo o golpe de hombro, zao o kao, per se. Es decir, que en la forma tradicional del estilo yang no se encuentran esos movimientos. Es cierto si se hacen formas en las que los movimientos se simplifican. Pero si este movimiento se desarrolla, queda tal que así. Y como veis, sí que hay codo y sí que hay hombro. Pero no solo eso, la crítica era que esos movimientos había que ponerlos entre medias de la forma. Volvemos a habernos perdido cosas básicas. No es que haya que ponerlos, es que la forma tradicional es tan buena porque te permite ponerlos. No solo es importante el movimiento, es importante la transición. Y la puedes adaptar si sabes lo que estás haciendo. Las transiciones se pueden entrenar de muy diversas formas. Y es cierto que entre medias puedes meter golpes de hombro, golpes de codo o incluso bloqueos. Sí, si es que eso es lo bonito de la forma tradicional. No sé si en las formas de competición también se puede hacer, porque no las conozco. Pero que sea una crítica o una virtud, no lo acabo de comprender, de verdad. Espero que os haya gustado este vídeo y que no lo toméis como una especie de rabieta de mi forma es mejor que las demás. Porque no. Pero las críticas cuando se hacen, si no tienen fundamento... En cualquier caso, decidme qué penséis en los comentarios aquí abajo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!